Podemos decir que sí es un día para nosotros, un gran día, porque a partir de ahí tenemos autonomía para leer y escribir mediante el sistema Braille, mediante este sistema del tremendo inventor francés que se hizo famoso el sistema después de su muerte. El sistema Braille está basado en una regla de seis puntos, el cual hay 64 combinaciones y las letras y signos más números se arman combinando diferentes puntos, o sea, es por combinación de puntos. Y bueno, permite que podamos leer, escribir, también hay Braille común y Braille estenografiado que también se usa más que nada para niveles universitarios. Y podemos escribir poesías, libros, hoy en día lo podemos encontrar en muchísimas cosas, se está muy incluido en los remedios, en los ascensores, digamos, cada vez, al revés de lo que piensan muchos, que va desapareciendo, se va incluyendo. Cada vez es mayor la cantidad de gente que se anima a aprender este sistema. Vos has dictado un curso, contanos cómo es la gente que viene y se acerca, por qué se acerca, qué es lo que le llama la atención. Bueno, la gente que se acerca es porque le interesa aprender el sistema, porque lo va encontrando en, ya te digo, en remedios o en artículos, en los supermercados también hay. Entonces, la gente le llama la atención y empieza a aprender. Realmente, bueno, yo estoy dando los cursos en la Biblioteca Rivadavia, y allí, digamos, la gente que se acerca no solo tiene que ser estudiante, sino también se ha acercado gente grande a solamente querer aprender y después, cada uno, al final del curso, se implementa mediante un trabajo comunitario que es decisión de cada alumno. ¡Gracias!